¡Muy buenos días niños y niñas de quinto grado! Bienvenidos a una clase más de matemáticas. Estamos trabajando la unidad número 10 correspondiente a círculo y circunferencia. También estamos trabajando la lección número 1, identifiquemos círculos y circunferencias. Les saluda la profesora María Elena Melgar. Esta es la clase número 5 y nuestro objetivo para el día de hoy es trazar una circunferencia con el compás y conocer otras funciones del compás. Los materiales son objetos circulares, hojas de papel, reglas, tijeras, transportador, lápices de color y por supuesto su compás. La página para la guía del docente es la página 141 y en el libro de estudiante la página 109. Muy bien, vamos a comenzar a conocer lo que son las funciones del compás. Usando el compás vamos a dibujar en el cuaderno una circunferencia cuyo radio mide 3 centímetros. Estos son los pasos que tú debes seguir para elaborar o construir una circunferencia con el compás. El primer paso es abrir el compás a la longitud del radio. Como en este caso nos pidieron un radio de 3 centímetros, entonces en la regla yo marco con mi compás desde 0 hasta 3. Y esa es la abertura que yo necesito. Muy bien, el paso número 2 es decidir el centro y colocar ahí la punta del compás. Vamos a marcar en el papel un punto que va a corresponder al centro de nuestro círculo. Allí vamos a colocar la punta de metal del compás y finalmente vamos a girar el compás teniendo cuidado que no se mueva la punta del centro y que no cambie la abertura. Los tres pasos están súper sencillos para que tú lo trabajes ahorita mismo en casa. Muy bien, el trabajo entonces que vamos a realizar en este momento, necesito que tengas tu compás y tu regla y lápiz a mano para que lo realicemos. Usando el compás vamos a trazar en el cuaderno cada una de las circunferencias con el radio o diámetro dado. El primer ejercicio nos pide un círculo que tenga radio de 4 centímetros. Vamos a observar este video para que vayamos siguiendo los pasos. Para comenzar colocamos el compás con la regla de manera de buscar los 4 centímetros de radio que nos piden desde 0 a 4. Ya que tenemos la abertura del compás, vamos a marcar un punto que corresponde al centro de la circunferencia. Allí vamos a colocar la punta de metal y finalmente vamos a girar nuestro compás teniendo cuidado de que no se mueva del centro y que no se abra un poco más. Y ahí tenemos, está listo nuestro círculo. Muy bien, veamos el ejercicio número 2. En este ejercicio nos están pidiendo un radio de 2.5 centímetros. Veamos entonces cuáles son los pasos para resolverlo. Bien, colocamos nuestro compás en la regla. Veamos que 2.5 queda exactamente aquí. ¿Verdad? Ajustamos nuestro compás para que tenga esa abertura. Esa abertura no la podemos mover. Marcamos el punto que será el centro y colocamos el compás. Luego giramos nuestro compás. Vean que ahí tuve un error. Vamos a sostenerlo bien. Y vamos a marcar la circunferencia. Ahí tenemos una circunferencia con radio 2.5 centímetros. Y finalmente, en el tercer ejercicio, tenemos un círculo que tenga un diámetro de 10 centímetros. Vean que esta vez nos han pedido el diámetro, no nos han dado el radio. Entonces veamos qué pasos son los que vamos a seguir. Bien, vamos a marcar los 10 centímetros, inicio y fin, que serían el diámetro. Y la mitad de ese diámetro que es 5. Esa mitad es la que corresponderá al centro de nuestra circunferencia. Abrimos el compás desde el centro hasta uno de los extremos que hemos marcado, teniendo un radio de 5 centímetros. Vamos a esperar. Y luego trazamos nuestra circunferencia girando nuestro compás. Esto es muy fácil de realizar. Ustedes pueden hacerlo ahí en su casa. Espero que hayan practicado. Y les felicito por el gran trabajo que están realizando. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias.